Tus sábados, depende de vos. A toda vida, en el 105. La canción que acabamos de escuchar tiene que ver con lo que vamos a hablar. Y la canción dice, rojir de Katy Perry, dice Solía morderme la lengua y aguantar la respiración. Tenía miedo a voltear el bote y a hacer un lío. Así que me sentaba en silencio, me ponía de acuerdo educadamente. Supongo que me olvidé que tenía una lección. Permití que me empujaras más allá de la raya. No estaba segura de nada, así que me dejé llevar por todo. Me tiraste al suelo, pero me levanté. Ya me estoy quitando el polvo. ¿Podés oír mi voz? Oír ese sonido como un trueno, haré que la tierra tiemble. Me tiraste al suelo, pero me levanté. Preparate porque estoy harta. Lo veo todo, lo veo ahora. Tengo el ojo del tigre. Soy una luchadora bailando a través del fuego porque soy una campeona. Me vas a escuchar rugir más fuerte que un león. Esto tiene que ver con ellas porque tienen una campaña que todos los octubres tienen mucha, mucha importancia y por eso estamos de a poquito empezando a palpitar esa situación y por qué no, también en el mes de nuestro aniversario. Por supuesto. Las tenemos a ellas. Por un lado, a la señorita que dijo, no voy a hablar mucho, pero como acá no hacemos caso, la vamos a hacer hablar. Ella dijo que sí quiere hablar, pero sin cámara. Pero sin cámara. Pero la vamos a emponchar igual. Y acá la gente hace lo que quiere, pero nosotros también hacemos lo que queremos. Por lo tanto, Mariela Otaviani, en este caso, por la Cámara de Comercio, en este caso Mariela Otaviani, porque también hace de todo y ya la escuchamos en su momento hablar sobre su emprendimiento. Pero bueno, en este caso por la Cámara de Comercio y obviamente la otra persona que nos está acompañando, que ella no le tiene miedo a nada y ella está en un lugar que a mí me encanta y por el cual estuvimos hablando fuera de aire y que le dijimos, miren el look que tiene esta señora, por favor. Ella tiene un look, tiene un look. Dijo, como en todos los programas que se ponen a cantar, le dije, sí, nosotros también somos bastante parejero. Lili Solesi tiene este look increíble que le dijimos, este color de pelo te queda increíble. Y ella viene por parte de ACUDI, por esta asociación que hace tantas cosas buenas y por la cual yo me comprometí unos años antes de la pandemia, después en pandemia tuve que cortar, pero volví a cortarme el pelo para ayudarlos un poquito, poniendo mi granito de arena para los que están luchando con una enfermedad que es guacha para muchos, pero que también hay que dejarle de perder el miedo y hablar de esas enfermedades o de esas patologías o de esas cosas que nos dan miedo, como la muerte, como el cáncer, como un linfoma, como etcétera, 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 de muchas cosas que nos dan miedito, pero que si les perdemos el miedo cuando llega ese momento no les tenemos tanto miedo, entonces lo pasamos un poco más relajado. Sobre todo que la gente pueda tomar conciencia de este tipo de patologías para poder acompañar, para poder ayudar, para poder hacer cosas para que, como dijiste vos, cada uno pueda aportar su granito de arena. Así que ellas vienen a contarnos. Y resurgir como los leones cuando los ves medio pachuchos. A lo Katy Perry. Katy Perry. No, por eso me gustó leer una partecita de la canción, porque tiene que ver con esto de salir de las tinieblas y decir, bueno, acá estoy. Yo puedo, acá estoy y esto soy. Y así que, por más que uno haya quedado medio pachucho, en algún momento se pinta un poco. Y me solté el cabello. Bueno, no importa, vamos a hablar del octubre rosa. Basta. Sosegate usted. Soseguémonos. Cuéntenos entonces, ¿en qué consiste este concurso de vidrieras? ¿Quién quiere hablar primero? Acérquense al micrófono. La Lili va a hablar porque... Esto que estaban planteando tiene que ver con que perder el temor, las campañas tienden a eso, perder el temor a una enfermedad determinada. Y en este caso es perder el temor a hablar del cáncer. Es algo que todos tenemos que poder hablar y de alguna manera naturalizarlo, porque la realidad es que el cáncer existe. Y que a muchos nos toca. Si no es a uno propio, a uno cercano. Exactamente. Entonces hay que perderle el miedo en ese sentido también para poder acompañar y ayudar, como dijo Mika. Y tenemos que saber que el 70% de las personas, por ejemplo, en este caso con cáncer de mama, que han sido detectadas precozmente, a los 5 años suelen tener ya una remisión. ¿Qué es remisión? ¿Para el que no sabe o para algún jovencito que nos está escuchando? Remisión es que el cáncer ha remitido, quiere decir que el cáncer por el momento no está. O se ha ido para atrás y está estable, digamos. Está quieto ahí. O sea, se puede seguir viviendo con esto. Se puede seguir viviendo con una calidad buena de vida. Simplemente haciéndose los controles. O sea, que hacen efecto los tratamientos que se dan para eso. Lili, acércate un poquito más del micrófono, así la gente te puede escuchar mejor. Ahí. Bueno. Y con esta campaña de concientización, en la cual agradecemos a la Cámara de Comercio que nos haya aceptado para trabajar juntos. Las cosas buenas se hacen en conjunto y está bueno que se puedan sumar. Yo creo que sí. Esa siempre fue la idea de ACUDI, es trabajar en conjunto con otras instituciones o personas que se quieran sumar. Y el año pasado ellos organizaron este concurso de vidrieras y en este caso, bueno, lo vamos a organizar conjuntamente. Bueno, ahora Mariela les va a explicar un poquito de qué se trata en el marco de la campaña de prevención del cáncer de mama del mes de octubre. Mes en el cual además nosotros el 19 de octubre vamos a inaugurar la nueva sede y también cumplimos 10 años del trabajo. Aplausos, por favor, 10 años trabajando en nuestra sede. Por fin, la nueva sede, muy bien. ¿Dónde va a estar la nueva sede? Moreno 236. Bien. No es muy lejos de la que estábamos, que estábamos en un lugar prestado, que la familia Gemmeri nos prestaba un local. Y así que estamos muy contentas. Qué lindo, qué lindo. Bueno, contanos entonces, Mari, ¿en qué consiste esto desde Cámara de Comercio? ¿Cómo es esto del concurso de vidrieras? Bueno, ¿cómo están, chicas? ¿Todo bien? Bueno, sí, el concurso de vidrieras nosotros lo hicimos el año pasado y tuvo un éxito muy impresionante. Realmente no pensamos que se iban a sumar tantos a colaborar y a embellecer las vidrieras y a concientizar. Pero tengo una aclaración ahí. Que se suman para embellecer para la fiesta del girasol. ¿Por qué no se van a embellecer por una causa como es el octubre rosa? Pero para todo hay que embellecer. Y también es un motivo para que los emprendedores... O para el de los bomberos también, que uno embellece también sus casas. Renovar, cambiarlo para esta situación también que es muy importante. Sí, justamente muchos nos han pasado... Nos pasó que después del concurso, muchos nos dijeron, vos sabés que yo ahora me hago los controles en esta época porque yo me acuerdo, porque veo todo rosa, porque... Y bueno... Es una forma muy buena esa. O sea, la campaña logra estos objetivos y estamos súper contentos por eso. Ahora tenemos la posibilidad de hacerlo junto con ACUDI, así que tenemos muchas mejoras que le hicimos justamente con la respuesta que tuvimos de la gente que participó y que nos llevó y que nos dijo, podrían hacer esto también o mejorar desde este lado. La verdad que tuvimos una respuesta muy linda y la gente colaboró muchísimo y también con todos esos consejos, armamos, reformulamos el reglamento, pusimos cosas que por ahí no estaban del todo claros en nuestras primeras experiencias. Es que siempre el público se renueva y además lo importante es que si eso ayuda y aporta, siempre está bueno cambiar alguna cosita para mejorar. Para mejorar está buenísimo, así que todo se es bienvenido. Bueno, por ahí uno de los cambios con respecto a otros años son que las vidrieras, bueno, eso como siempre se tienen que hacer en tonalidades de rosa, pero no pueden incorporar textos, ni frases, ni mensajes escritos. Nada escrito. El mensaje, que en una parte del reglamento lo dice, el mensaje tiene que ser justamente a través del arte. El color. De la imagen, del arte, va a estar tenida en cuenta también la creatividad y por supuesto agregamos algo nuevo también que es muy importante, que en lo posible lo hagan con materiales reciclables o reciclados. Qué bueno. Reciclables o reciclados. Es interesante. O sea, para apoyar un poco todo lo del medio ambiente. Me encantó. Me encantó estas nuevas mejoras que han hecho. Son pequeñas mejoras que lo hacen mucho más atractivo al concurso. Sí, porque también esto de crear, a través del arte, porque a veces uno en el texto decís, bueno, si yo lo escribo y ya está. Y es no. O sea, la idea es concientizarte de una imagen que te choque la cara y decís, mirá, esto me hace reflexionar sobre. Y el no tener palabras hace que uno pueda reflexionar sobre eso con sus palabras. Justamente desde el reglamento lo llamamos impacto visual. Que el impacto visual va a ser una de las cosas que los jurados van a tener en cuenta a la hora de evaluar. Se me ocurrió algo. Hoy estábamos hablando con los chicos del Mr. Pancho, el tema de las tapitas y de las chapitas, te olvidaste vos por ahí de tirarlo adentro del corazoncito, la llevas a tu casa, tenés justo un esmalte que está a punto de caducar en color rosa, la pintás de rosa y con eso ya estás reciclando. Sí, y podés decorar. Y podés decorar tu casa. Tendríamos que pensar lo que podemos hacer para decorar un poco el estudio en rosa. Sí. Me gusta la idea. ¿Viste, viste? Productor, vamos a ir pensando cómo podemos mejorar. Embellecer. Entonces, aparte de así, que tiene tonalidades rosas nuestro logo, pero bueno, vamos a ir viendo qué podemos hacer distinto para que tenga nuestro estudio algo rosa también. Es el día específicamente... No me acuerdo qué cae, pero antes o después me vengo vestida de rosa. Dale. Sí. A lo Barbie. A lo Barbie. Rosa chiquita. Todo octubre. Todo octubre vestida de rosa. Todo octubre es muy rosa. Pero sí, un lazo de atrás o poner un lazo rosa. Bueno, para, les cuento, les cuento, porque la audiencia se puede sumar. Ah, mirá. ¿Cómo? Porque este año lo que hicimos es, aparte de participar, como el año pasado, en los me gustas, votando en las redes, tanto de Acudi como de la Cámara, votando con un me gusta a la vidriera que más les gusta, aparte de eso, pueden sumarse desde sus casas a decorar, el frente de las casas, la plaza que está cerca y que quisiste ponerle una plantita a algo, o juntarse en el barrio y decir, vamos a ir a tal esquina, o sea, entre el barrio, la familia, comercios que por ahí no quieren participar del concurso, pero se suman con un detalle. Y si no, también hacemos eso. Nosotros también podrían. También. Las escuelas, los jardines. Exactamente. Exactamente. La idea es invitar a toda la comunidad a que se vista de rosa en ese mes. Que en todo caso algo, puede ser un moñito, puede ser una flor, algo que sea rosa. Un prendedor, una vinchita, al menos que tenga algo rosa. Se me están ocurriendo un montón de cosas para nosotras. La esponjita, la esponjita. La esponjita rosa. ¿Hay alguna posibilidad, señora productora, en que esta esponjita en octubre sea rosa? En octubre sea rosa. ¿Vienen rosas? Ok, perfecto. Si no, las teñimos. Las teñimos. Pintura rosa y las teñimos. Blanco. Conseguime blanco que yo tengo un coso en casa, una técnica que te haga un esponjado, en que la esponjita te queda rosa. Y así todo. Es buena esa. No está mala. Pará, y escúchame. Tengo tres labiales fucsias. Hasta los señores productores van a estar con labial fucsia en octubre. Yo tengo rosa, aunque se me está yendo por lo que conmigo. O un mechón de pelo rosa, por ejemplo. Apá, bien. Esa me gusta. Pará, ¿sabés qué? ¿Qué? Hay muchas chicas, no solamente Noe, que la entrevistamos acá. También está Mariel, que me ayudó a tunearme para mi cumpleaños, mis 15 bis. Entonces, ellas pueden venir durante octubre, una en el fin de semana cada una, a tunearnos la cara de rosa. Me gusta eso, me gusta. Como hicimos ese día para el Día del Niño y todo eso, para el Día de la Primavera y todas esas cosas, nos pueden venir a tunear en octubre. ¿Por el Día de la Bandera no fue? ¿Por el Día de la Bandera? Sí, por eso digo, pero viste que... Porque en realidad para el Día del Niño lo íbamos a hacer, pero al final no lo hicimos. No. Por el Día de la Bandera, después nos pueden venir a pintar para el Día de la Primavera y así en octubre también. Me gusta. Nos pueden venir a tunear. Vamos a organizar eso. Entonces, hashtag octubre rosa sería. Sí, por favor. ¿Cómo hacen la gente que tiene un negocio para participar del concurso? Se va a inscribir, tanto en las redes de la Cámara como de ACUDI. Hay un lugar donde se pueden inscribir. Bien, perfecto. También está el reglamento donde están todas estas pautas que estuvo explicando, cómo se va a evaluar. Va a haber un juzgado que afina estas temáticas de creatividad. Es decir, que va a evaluar. Y también la gente va a poder poner, como dijeron, el me gusta. Perfecto. Eso por el lado. Y también, discúlpeme que ya te digo, hasta el 5 de octubre tienen tiempo de inscribirse. Porque a partir de allí ya las vidrieras tienen que estar listas porque los juzgados van a comenzar a pasar. Bien. Y el 23 de octubre vamos a ver cómo organizamos la entrega de premios. Bien. María les voy a explicar. ¿Cómo es el tema de los premios, María? Bueno, los premios hay 95.000 pesos en premios. Apá. El primer premio es de 50.000 pesos, el segundo premio es de 30.000 y el tercer premio es de 15.000. La idea es, mantenemos los premios del año pasado, a pesar de la inflación, un aumento en los premios, porque tenemos preparadas otras sorpresas que les vamos a venir a contar más adelante. Perfecto. Estupendo, entonces. Bueno, ¿podrías decirnos las redes sociales para que la gente pueda meterse y inscribirse, el que tenga interés? Y si no, para empezar a votar a partir del 5 de octubre. Bueno, tanto Facebook como Instagram de la cámara es arroba cámara casares. Bien. Y si no, tienen también un mail que se hizo exclusivamente para las dudas y para más información, que es concursodevidrieras arroba gmail punto com. Bien. Y bueno, y las redes de ACUDI. Sí, que es ACUDI Casares. Ese es el de Facebook y el Instagram. Realmente no me lo acuerdo. Bueno, ahora lo buscamos. A Gucci es la encargada. Sí, sí, sí. Estoy terminando de buscarles otra cosa porque yo quería hacerle una pregunta y ya voy con eso. Bien. Entonces la gente puede acceder a esas redes sociales o mandar el mail, como vos dijiste, a concursodevidriera arroba gmail punto com para sacarse dudas o preguntar las inscripciones. Y la gente puede empezar a votar a partir del 5 de octubre. ¿Escuche bien? A partir del 5 de octubre. Sí, y van a pasar los jueces a cada vidriera, van a ir al local y van a dejar una constancia de haber pasado. Perfecto. Un detalle. Un detalle. En realidad van a hacerlo en los últimos días, sí. Claro. El tema de las votaciones y los me gustas, nosotros vamos a recibir la colaboración de fotógrafos que van a estar exclusivamente pasando por las vidrieras porque justamente esa era otra de las cosas a mejorar en el concurso pasado. Entonces los fotógrafos para poder tener todos como una misma mirada y poder sacar, que tengan digamos la misma mirada para las fotos. Sí. Van a, nos tenemos que dar un ratito desde el 5 hasta el 10, unos días para poder sacar fotos a todos los. Las vidrieras. Las vidrieras participantes. Y ahí las publicaríamos. Excelente. El único voto posible, digamos, que se va a contar de los me gustas son los que estén en las instituciones. Las vidrieras, obviamente, que las pueden compartir, etiquetar, todo. Pero el voto que vamos a contabilizar es el que esté tanto en las redes de ACUDI como en las redes de la Cámara. Tanto Facebook como Instagram. Excelente. Se puede votar en las dos redes sociales. Excelente. Porque hay mucha gente que usa Facebook, mucha gente que usa solo Instagram. Entonces, para poder participar. Y, por ejemplo, si yo voto tanto por Facebook como por Instagram, la misma persona, ¿se cuenta doble? Y vamos a ver cómo lo vamos a manejar de acuerdo a la logística. Porque no tenemos tampoco un sistema automático de todo eso. Lo vamos a hacer entre nosotros. Y es una de las cosas. No es que es definitorio. Porque por ahí mucha gente se confunde con que si salió primero o tiene más me gustas en el Instagram, va a ser la vidriera ganadora. Y no es lo... O sea, aparte de eso, hay tres jurados que van a estar evaluando diferentes puntos. Este es solo un punto más de todo el resto de los puntos que se evalúan. Bien. Genial. Bueno, estupendo. Hice los deberes para... A ver, ¿qué encontraste? ACUDI Cazares es el Facebook. Bien. ACUDI Cazares sin puntos sin coma. ACUDI Cazares. ACUDI Cazares. Y después ACUDI guión bajo. ACUDI lleva 12. ACUDI Cazares es el Instagram. Bien. A eso me refería. Me iba a referir en este momento. ACUDI es la asociación contra el cáncer, unión y dignidad. Por eso la A es de asociación, la primera C es de contra, la segunda cáncer, la U es de unión y la D y la I son de dignidad. Bien. Muy bien tu pregunta, pero por eso lo iba a aclarar. Excelente. Porque de eso se llama... La logística que tenemos en este programa, por favor. Viste, viste. Y la Cámara de Comercio no lo llegué a buscar. Te lo digo. Vale, por favor. Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Carlos Cazares. Pero así todos esos juntos en el Instagram. No, no, no. El Instagram y Facebook es Cámara Cazares. Los dos son iguales. Ah, ajá. Todo junto. Por eso, porque... No, no, no. Pensé que quería saber las siglas. Nunca. Claro. Listo, me encantó. Bueno, chicas. Ya nos dijeron las redes, ya nos explicaron el concurso de vinierta. Ahora viene una pregunta a rigor. La pregunta de rigor, que me la van a responder las dos, porque uno viene de la Cámara y el otro viene desde ACUDI. Sí. ¿Qué las pone a toda pila? Mirá, estábamos hablando... ¿En conjunto? Antes, sí, antes de entrar. Muy bien. La gente se prepara. La gente hace los deberes antes. La gente hace los deberes antes. Alguien que hace los deberes antes. Pará. Bancame un segundo. Póngame aplausos. Porque alguien que hizo los deberes antes. Control de tarea. Muy bien. Muy bien. Todos me preguntan. Le tengo miedo a la pregunta. Le tengo miedo a la pregunta. ¿Cómo estás tratando de difundir esta información? Como el resto de la institución, que hoy somos nosotras las que estamos acá, pero están todos de alguna manera colaborando. Y sobre todo, la gente en general. ¿Cómo recibís? Por ahí, no sé, vas a comprar algo en el supermercado y te cruzas con alguien. Che, qué bueno. Y eso a mí me pone a toda pila. Qué lindo. Exactamente es lo mismo que a mí me pone a toda pila, que es generar proyectos que tienen que ver con otros, para otros. Es decir, donde uno hace algo por otros, digamos. Y creo que es la mayor satisfacción, aunque uno no lo piense o no lo crea. Sí, estábamos hablando justamente eso con ella. Y ella justamente me decía, a veces es apenas un granito de arena. Y yo le digo, bueno, pero es un granito de arena que antes no estaba. Es decir, no importa con qué cada uno de nosotros pueda sumar. Es lo que hablábamos también fuera de aire. Por ejemplo, si uno no puede donar órganos estando vivo uno porque los necesita, porque lo que sea, cuando uno ya no esté en este plano, puede hacerlo quizás. O en mi caso, por ejemplo, dono pelo todos los años. O hablábamos también que se pueden donar un montón de cosas que por ahí uno, mientras está en este plano, no puede. Pero cuando ya deja de su alma, se va para otro lado, como algunos dicen. O lo que uno crea no importa. Pero cuando uno ya deja de existir acá, puede también hacerlo. O también, en vida, se puede donar, por ejemplo, sangre, por ejemplo, médula. Entonces, hay muchas formas de ayudar. Por supuesto. De ayudarnos. Algo más simple que todo eso. Un poquito de tu tiempo. Y eso, a eso iba también. Que eso nadie te devuelve, además. No. Porque la sangre se recupera, el pelo calme de vuelta. Un poquito de tu tiempo, una sonrisa, una palabra amable. Cualquiera de estas cosas son importantísimas para el otro. Y haciendo alusión o referencia a lo que decía Mariela, si realmente esto nos pasa a todo el grupo, que nos emociona muchísimo, pero muchísimo, y somos muy agradecidos en ese sentido, con toda la gente, la ayuda y la colaboración que de distintas maneras vamos recibiendo permanentemente. Y es como que nos sorprendemos y, además, nos emocionamos. Y no hay nada que te llene más que eso. No hay nada que te llene más que ver que vos provocaste una sonrisa en otro. El servicio. El servicio al otro. Estaba acordando de una frase que decía que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Es como que somos una comunidad y los seres humanos estamos para servirse a otros. O sea, somos seres sociales. Sí, sí, sí. Excelente. Bueno, chicas, muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa. Y espero que tengan muchas inscripciones y mucha participación. Ya hay varios inscriptos. Ah, buenísimo. Ya hay varios. Bueno, cuando se pueda empezar a poner me gusta en las redes, avísernos así lo socializamos con el público para que voten. Con eso tenemos que esperar un poquito, porque recién el 5 de octubre van a estar listas las vidrieras. Mientras tanto, sí. Un mes tenemos. Listo. Pero mientras tanto preparamos todo. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Yo le estaba acordando de esas cosas que decían las chicas de cuando, viste, cuando vos vas a donar o cuando vas a ayudar, ellas tienen su propia frase que te entregan, por ejemplo, cuando vas a donar pelo. Y tiene que ver con eso también, con el mínimo granito de arena que vos aportás, que él saca una sonrisa a otro sin que vos te des cuenta. Genial. Y que vos no sabés además a quién le vas a sacar una sonrisa. Con eso que donaste. Está bien. Eso es lo azaroso del servicio. Bueno, a nuestros oyentes les decimos que no se vayan, porque todavía queda a toda pila. ¿Dónde vas a estar mejor que acá? Tenemos muchas razones para que te quedes escuchando la radio. Lo mejor está por venir. ¡Gracias!